En la nueva actualización de Google Chrome estamos teniendo las descargas en la parte de arriba de nuestro navegador si no les gusta y quieren las descargas en la parte de abajo les voy a mostrar cómo configurarlo para tener las descargas como las tenían anteriormente en la parte de abajo de su navegador Google Chrome Bien, antes de mostrarles cómo hacer esta configuración en Google Chrome les voy a mostrar de qué les estoy hablando, voy a entrar a imágenes y vamos a guardar una en nuestro computador para que ustedes vean, entonces acá simplemente le voy a dar clic derecho y guardar imagen como bueno voy a dejar esa ruta, le doy clic en guardar y como pueden ver me está arrojando la descarga en la parte de arriba del navegador yo no tengo problema con eso, pero hay personas que me están preguntando que cómo pueden hacer para que las descargas queden nuevamente en la parte de abajo entonces es bastante sencillo, van a entrar a ese enlace que les voy a dejar en la descripción del video Chrome, dos puntos, slash, 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 flags una vez entren a ese enlace los va a redirigir a esta página aquí arriba vamos a escribir download, que serían pues las descargas download y vamos a buscar, bueno download vamos a buscar esta que se llama, o que dice enable download bubble, entonces acá está por defecto como la configuró Google Chrome, le vamos a dar clic acá y le vamos a colocar disable deshabilitada y aquí nos dice que reiniciemos el el navegador, entonces al darle clic en relaunch se va a cerrar y se va a abrir nuevamente si tienen alguna pestaña que necesiten no hay problema porque se van a volver a abrir las mismas pestañas entonces vamos a darle clic en relaunch vamos a esperar que reinicie y listo, entonces acá ya me dice que está por defecto vamos nuevamente a la imagen y vamos a guardarla nuevamente en nuestro computador bueno, entramos a imágenes abramos cualquiera clic derecho y guardar imagen entonces la voy a dejar también en el escritorio guardar y aquí ya me va a aparecer en la parte de abajo de mi navegador Google Chrome déjenme saber en los comentarios si prefieren la nueva actualización las descargas en la parte de arriba o en la parte de abajo de su navegador Google Chrome